¿Por qué todo el mundo tiene tantos dulces y yo solo tengo un chocolate? Espero que al menos sea sabroso. Oye, ten cuidado con la envoltura. Ok, deja de quejarte. Tengo una idea. Voy a dividir el chocolate en varias partes sabrosas. Esta sierra me ayudará. Yo tengo miedo. ¡Oye, basta! ¡Ten cuidado! ¡Oh, lo siento! Fue sin querer. Bueno, como sea. Voy a seguir con mi barra de chocolate. Ahora parece que tengo más. Increíble. Muy sabroso. Sí, como sea. Ahora es mi turno de comer chocolate. Pero primero tengo que deshacerme de los envoltorios. Ahora puedo comer. Vaya, ¿de dónde viene ese apetito? ¡Yupi! ¿En serio sabe tan bien? Por supuesto. ¿Y saben qué combina perfecto con el chocolate? ¡La leche! ¿Pero por qué me tiran todo a mí? No tienen idea lo delicioso que se ve esto. Chocolate con leche. ¡Mucho chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué estás mirando? John, tú también puedes empezar a comer. Se me ocurrió una gran idea. Simplemente comer los chocolates es aburrido. Será mucho más genial construir una gran torre con ellos. Y usaré Nutella para poder unirlos. ¡Será perfecto! Vaya, John. Eres un verdadero constructor. Lo sé. Me gusta mucho. Especialmente si se trata de torres de chocolate. ¡Mucho chocolate! ¡Nosotras también queremos probar! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡Qué tiembla la torre! ¡Oh, John! ¡Lo sentimos! ¡Los chocolates estaban muy sabrosos! ¡Está bien! ¡Me salvó el casco! ¡Caya! ¡Miren cuántas patatas tengo! Ustedes tienen miles y yo tengo una pequeña papita. Solo puedo mirarla a través de una lupa. La muestra es muy deliciosa. Es hora de probarla. ¡Mmm! ¡Fantástico! John, es tu turno. ¡Por fin! Tengo mucha hambre. ¡Oh, no puedo abrir la tapa! Necesito ayuda adicional. Esto es otra cosa. Voy a mostrarles cómo comer patatas fritas. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Delicioso! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡La no te tarde eres! Bueno, ahora puedo comer mis golosinas. ¡Mmm! ¡Eso es increíble! ¡Ay! ¡Eso dolió! Lo siento, es que está muy sabroso y no puedo controlarme. ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Basta! ¡No puedo detenerme, está sabroso! Tienes que dejar de tirarnos las latas. El casco me ayudará. ¡Otra vez no! Creo que podemos darle una lección. ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ema, no tienes suerte con los dulces! Gracias, Mr. Obvio. No lo hubiera entendido sin ti. Pero no todo está perdido. Incluso el caramelo más pequeño puede crecer un poco. Utilizando tecnología. ¡Guaya! ¡No sabía que eso era posible! ¡Mmm! ¡Es muy sabroso! John, es tu turno. Voy a comerme todos los dulces a la vez. ¿Están listas? Sí, estamos listas. Pero creo que tú no. Oh, no. Ya no hay más dulces. Creo que cogeré unos cuantos por aquí. Oye, manos afuera. Son míos. Y no pienso compartirlos. No. ¡No! Voy a pensar con qué color empiezo. Creo que jugaré la lotería. ¡Vaya, qué genial! Veamos. Verde. Ahora comeré todos los verdes. Delicioso. Genial. Yo también quiero algo. Veamos. Vaya, miren esto. Es un enorme caramelo. Y dentro hay más dulces. Increíble. Eso es mágico. Yo también quiero. Oh, lo siento. No tuve tiempo de sacar. Invítanos. Por supuesto. Soy muy amable. Compartiré con todos. Otra vez no tuve suerte. Solo un ojo de mermelada. John, ¿por qué te ríes? Tal vez sea uno, pero sigue siendo deliciosa. Creo que Emma me dio una gran idea para hacer una broma. Definitivamente se asustarán. Emma, mira lo que hiciste. Ahora solo tengo un ojo. ¡Qué pesadilla! Sácalo de aquí. Me atoré. Oh no, la gente está sufriendo por mi culpa. ¡Qué película tan interesante! ¡Ah, pero ¿de dónde viene esto? ¡Un ojo! Bueno, después de esa terrible broma, es hora de comer. Muy dulce. Justo lo que necesitaba. De acuerdo, yo también quiero comer. Delicioso. John, ¿qué estás esperando? Nada. Solo que tengo fuerza de voluntad a diferencia de ustedes. Pero tienen razón, los ojos están deliciosos. ¿Por qué no compartes con nosotras? ¡Somos amigos! No, chicas, lo siento. No les daré nada. ¿Qué está pasando? Veo demasiado bien. ¿Qué es esto? Están saliendo ojos por todas partes. Doña Gloria. ¿Qué quiere mi nieta? Quiero helado frito. Conozco esa receta. Para obtener la consistencia adecuada del helado, tenemos que cortarlo en trozos pequeños. Oh, eso se ve fácil. Abuela, tú y yo podemos hacer lo mismo. Es muy fácil. Cuidado con los cuchillos, jovencita. Y no desparrames comida por la cocina. Eso es lo que pasa cuando aficionados aceptan trabajos de profesionales. Esto no se ve nada bien. Voy a hacer la receta original. Necesitaré leche y crema. Y una superficie plana. Ahora cortaré unas fresas. Y las añadimos en la base de leche. Ahora puedo picarlo todo muy bien. Cuando la masa se endurece, cortaré tres pedazos. Y los enrollamos. Yo también puedo hacerlo. Cortar y enrollar. Nada complicado. Ahora lo pondré en un vaso y lo decoraré. Y agregaré caramelos, por supuesto. Un barquillo y galletas. La abuela también va a cortar el helado en pedazos. Se ve muy bien. Ahora añadiré jarabe de fresa. Abuela, lo estás haciendo mal. Yo también quiero la salsa. Y añadiré algunos ositos de goma. Y fresas. Se ve muy bien. ¡Perfecto! ¡Qué presentación tan terrible! Aquí. Mira y aprende, Jane. Voy a decorar el helado con ralladura de limón. El limón ácido combinará muy bien con el dulce del helado. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Miren qué hermosa decoración! Ahora voy a agregar un poco de hielo para mantener el helado fresco por más tiempo. Y agregamos un poco de hielo seco como en los mejores restaurantes. ¡Todo listo! ¡Voilá! ¡Voilá! ¡Qué belleza! Eso se ve muy bien, abuela, pero no es tan impresionante. Veamos qué plato le gusta más a Gloria. Quiero probar este. Vaya, son fresas y crema. Muy sabroso. ¿Qué es esta neblina? Vaya, justo lo que quería. Oh, es muy ácido. No me gusta. Esto se ve raro. Y tampoco sabe bien. Elijo este. Sí, sabía que ganaría. Abuela, Gloria tiene hambre. Esta vez quiero una paleta multicolor. Está bien, querida. La abuela solía hacer esto todo el tiempo. Tenemos que hervir el caramelo. Y para eso necesitamos azúcar. Y agua. ¿También sabes la receta, Emma? Copiona. Siempre están peleando. Bien, no creo que sea muy complicado. Azúcar y agua. Tengo que ponerlo todo en una olla. Tengo que verificar muy bien la temperatura. Para después verterlo todo en moldes. De lo contrario, puede agrietarse. Perfecto. Ahora puedo distribuirlo muy bien en este hermoso molde. ¿Y podemos agregarle color? Sí, abuelita. Mira y aprende. Oh, exacto. Gloria quiere una paleta de colores. Y voy a usar tintes naturales. Abuela, eres tan fuerte. Lo sé. Ahora vertemos todo en los moldes. Y colocamos los palillos antes de que se endurezca el caramelo. Y bien, el caramelo ya está duro. Ahora puedo sacar las paletas. Vaya, eso se ve muy bien. Tengo que enrollarlo todo muy bien. Así obtendré una paleta muy grande. Eso es. Se ve fantástico. Huele a quemado. Oh, es mi caramelo. Se quemó. Mieta, eres un desastre. ¿Qué voy a hacer? Bien, yo también puedo esculpir. Bingo. Mi hermana tiene unos botes de plastilina multicolor aquí. Haré lo mismo que tú, Emma. Y también obtendré una paleta arcoiris. Cierto que no será comestible, pero muy bonita. Miren qué hermosos colores. Todo listo. Y bien, ¿qué plato elegirá Gloria esta vez? ¿Las paletas de la abuela? ¿O esta cosa de plastilina? ¿O el dulce del chef? Quiero probar este. Tiene un sabor muy extraño. ¿Qué es esto? No huele a caramelo. Lo probaré. Oh, es plastilina. ¡Qué asco! ¿Quién arruinó mi plastilina? Vaya, qué belleza. Es muy dulce y hermoso. Elijo esta. Sí, gané. Ahora quiero comer patatas fritas. Eso será muy fácil de preparar. Las chicas ya se pusieron manos a la obra. Eso es. Ahora cortaré las patatas en rodajas finas. Oye, yo no tengo esa cosa. ¿Cómo voy a cortar las patatas? Tengo que encontrar algo adecuado. ¡Ah! Lo tengo. Oh, qué pesadilla. ¿Qué? Solo miran las hermosas rebanadas que voy a conseguir. No, Jane. Yo voy a conseguir patatas hermosas. Miren lo que puedo hacer con este dispositivo. Las patatas se cortan en espiral. Ahora colocaré un palillo. Oh, vamos. La receta de la abuela es la mejor. Freír patatas en una sartén. Pues yo cocinaré las espirales en una freidora especial. Freidora, yo también voy a usarla. Finalmente se han hecho. Ahora solo tengo que decorarlo. Usaré pimentón y sal. La abuela también terminó. Yo también. Lo único que falta es ketchup. Mucho ketchup. Un poco de sal. Listo, nieta. Come. Las patatas fritas de la abuela huelen tan delicioso. Las de la hermana también se ven bien. Y las patatas fritas del chef son simplemente hermosas. Voy a empezar con estas. Hay demasiado ketchup. Seguro son de Jane. Bueno, es comible. ¿Qué es esto? ¿Patatas fritas? Oh, no es lo que quería. Vaya, esto se ve genial. Y saben increíble. Definitivamente elijo este. ¿Te gusta? Mmm, qué instrumento tan interesante. Para empezar, quiero que me prepare huevos. Muy fácil. ¡Vaya, funciona! Miren, puedo aumentar objetos. Puedo cocinar huevos revueltos. Además, sé cómo hacerlo mucho más bonito. Usaré este molde especial. Solo tengo que romper los huevos. Y quitarle las yemas. Y freírlos por separado en el molde. Será un bonito conejo. Creo que voy a probar mi agrandador. ¡Miren, el huevo es enorme! Oh, rayos, no funcionó. Dejen de reírse. Ahora sí, está funcionando. ¡Sí, el huevo es gigante! Ah, ya funcionó. Por supuesto que sí. Soy un científico de verdad. Ahora solo tengo que romperlo. ¡Perfecto! Ahora voy a freír mi huevo gigante. Al pequeño le encantará. Nunca ha visto algo así. Creo que no deberías haber decidido experimentar ahora. No hay nada como una receta clásica de restaurante de huevos revueltos. Para empezar, los huevos tienen que romperse en un molde especial. Y luego llevarlos al agua hirviendo. Y mientras tanto, voy a preparar la salsa de aguacate. Untamos las tostadas y listo. Ahora solo tengo que decorar este delicioso plato. ¡Mi huevo está listo! Voy a decorarlo con un poco de salsa de tomate. ¡Perfecto! Mi plato está listo también. ¡Es un hermoso conejo! ¡Vaya! ¡Cuántas cosas diferentes! ¡No está nada mal, hermanita! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¿Qué es esto de aquí? ¡Aguacate sabe muy bien! Voy a probar todo junto. ¡No me gusta! Profesor John, toda la esperanza queda en usted. Demasiado fácil. ¡Jane, felicidades! ¡Has hecho el plato más rico! ¡Sí, gané! ¡Bien hecho, cariño! Creo que Leo tiene una nueva misión para nosotros. ¡Exacto! ¡Quiero que me preparen una ensalada! ¡Muy fácil! ¡Está bien! ¿Ensalada? ¡Por supuesto que sí! Voy a preparar una ensalada muy divertida. Y para eso, necesitaré primero frutas frescas. Así que voy a cosecharlas yo mismo. ¡Es una granja especial! Oye, profesor. Creo que te excediste un poco con el agua. ¡Oh, rayos! Tengo que limpiar este diluvio. No quiero que mi ensalada esté llena de agua. ¡Sí, lo logré! ¡Miren qué hermosa lechuga! Voy a cortar algunas hojas. ¡Perfecto! Ahora necesitaré un poco de pan. Y voy a servirlo con frijoles. En salsa de tomate. Esta está tuya de dinosaurio para decorar la ensalada. ¡Todo listo! ¿Y tú qué estás esperando? ¡Oh, exacto! Primero voy a cortar todos los ingredientes. Pepino, pimienta, un poco de cebolla. Y lo principal es hacer una decoración bonita. ¡Es un lindo perrito! ¡Oh, por favor! ¡Parecen platos de novatos! Mi ensalada será una obra maestra. Es una receta muy antigua. Ya verán. Primero tengo que moler el pan. Luego, cortar las verduras. Es un trabajo muy cuidadoso. Ahora tengo que armar la decoración. ¡Todo listo! Pequeño, es hora de que pruebes. ¡Vaya! ¡Qué divertido es este dinosaurio! ¡Y es comestible! ¡Sabe muy bien! ¡Bien hecho, profesor! Es hora de probar la ensalada. ¡Frijoles no me gustan! ¡Lo siento, profesor! Ahora voy a probar el plato de mi hermana. No está nada mal. ¡Bien hecho! Este plato se ve interesante. Es la ensalada del chef. ¡Es asqueroso! ¡Sabe a tierra! No sabes nada de cocina. ¡Hermana, ganas tú otra vez! ¡Sí, gané! Cuando era pequeño también me gustaba girar en la silla. Dejen de jugar. Presten atención. Ahora quiero que me preparen una taza de café. Está bien. Tengo una idea. Para hacer café, voy a usar una unidad que armé recientemente. Es para crear diferentes mezclas. ¿Por qué no probarlo con el café? Jane, no toques nada. Es importante ser lo más cuidadoso posible. Voy a colocar los granos de café aquí. Y a continuación, tengo que asegurarme de que esta bombilla esté sobre el fuego. Entonces, el café se preparará. La temperatura está subiendo. Creo que hice todo lo correcto. ¡Miren! ¡El café está saliendo! ¡Genial! El café tiene que ser delicioso en primer lugar. A todos les gustan los cocos, ¿verdad? Leche de coco. Es lo que usaré para preparar el café. Tendrá un sabor muy especial. Además, voy a agregarle chocolate. Así quedará dulce y cremoso. Voy a derretirlo junto con la leche de coco. La bebida está lista. Voy a servirla en una copa bonita. Y voy a decorarla con el resto del chocolate blanco. ¡Perfecto! Mi bebida de autor está lista. ¡Eso no es café! El café tiene que ser oscuro. Así que necesitaremos chocolate. Voy a verter una bola de chocolate y leche caliente. Además, tiene malvaviscos. Leo, es hora de que escojas a un ganador. Profesor, ¿qué ha hecho esta vez? ¡Oh, qué amargo! No me gusta en absoluto. Al parecer, cocinar no es lo mío. ¿Qué preparó la chef Emma? No está mal. Pero, ¿qué son estas vallas secas? No saben bien. Solo es una decoración. Jane, toda la esperanza está en ti otra vez. ¡Eso es delicioso! ¡Felicidades por tu victoria! ¿Ganaste otra vez? ¡Sí! ¡Soy una verdadera cocinera!